Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Familia bellísima de Valora Radio, les saludo con todo el cariño del mundo. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas y te doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que nos hablamos desde el corazón. Hoy es miércoles, miércoles de testimonio y tenemos un testimonio fabuloso. Hoy nos acompaña Daniel que nos va a compartir cómo el alcohol destruyó su vida, pero para gloria a Dios. Así es, ¿verdad? El alcohol es que ahora son varios testimonios, el de Daniel es este y para gloria a Dios ha sido algo nuevo. Hemos titulado este programa de una forma muy especial y platicaremos con Daniel que nos va a abrir su corazón y nos va a dar todo de sí. Mi alcoholismo destruyó mi hogar. Vamos a ver cómo fue y a conocer ese testimonio de bendición. Los milagros existen, los milagros existen. Y Daniel es un hombre maravilloso que él hoy es un gran misionero. Voy a estar con él en Aguascalientes. Entonces, gracias a su perseverancia, es un hombre que ha perseverado en el amor de Dios y quiere que Cristo reine, pero no fue nada fácil. Gracias al cielo, Dios da siempre nuevas oportunidades y él la tiene. Hoy es un hombre que ama al Señor. Daniel, vamos a abrir micrófonos ya y te damos la más cordial bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Lupita, gracias. Muy agradecido contigo por este espacio. Muy nervioso por la oportunidad. Y pues siempre todos los días agradecido con papá Dios porque me mandó al infierno y ahora me permitió que fuera al infierno, ¿verdad? Me dio libre albedrío. Y ahora de su mano, pues la vida es completamente diferente, ¿verdad? Es una forma de vivir que luego no conocemos mucha gente que existe, ¿verdad? Así es. Por eso, Daniel. Perdón. Perdón que te interrumpa, pero la idea es que queremos conocerte, queremos saber de ti, sabemos que viviste un momento de infierno en vida, dicen que el camino al infierno es ya el infierno, te tocó vivirlo, pero con esta maravilla de que tenemos un Dios que nos va a abrazar hasta el fondo del abismo, no importa dónde, nos abrazan, sanan nuestras heridas y nos da una nueva oportunidad, que es lo tuyo. Pero vamos empezando por el principio. Cuéntame un poquito de ti, primero de tu infancia. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? ¿Y cómo fuiste tú conociendo el mundo, particularmente del alcohol? ¿Cómo te enamoraste? Cuéntame tu historia. Fíjate que, nada más, sí quiero decirte algo que le pasa a un borracho, adicto, borracho y adicto como yo, ¿verdad? Que todavía después de 16 años que pertenezco a una agrupación que es AA, que me salva la vida, todavía de repente hay momentos en los que creo que el alcohol no me, no fue quien destruyó mi vida, ¿no? O sea, la enfermedad es tan fuerte que pareciera que así es. Yo nací en una cuna bonita, ¿verdad? Mi mamá solamente tuvo un novio que era mi papá. Mi papá, un hombre que vino de abajo y logró sacarnos adelante en un buen nivel, ¿no? Buena escuela, nunca faltó nada. Los reyes magos traían lo que ocupábamos siempre. Solamente que en mi alcoholismo yo culpaba la forma de ser de mi papá, ¿verdad? Eso me queda bien claro y él lo único que hizo fue darme su 10% de amor que tenía, ¿no? Porque luego ya yendo a la historia, pues yo viví privilegiado a comparación a cómo él vivió, ¿no? Y entonces, también una parte de la familia de los tíos, como lo trágico, ¿no? Que porque yo era moreno, me pusieron un apodo, el zambo, y a mí me dolía mucho. Y luego un día investigué qué zambo significaba el que tiene las rodillas juntas, ¿verdad? Y yo veía que yo no estaba zambo, al contrario, en vez de abrir, en vez de caminar para adentro, camino para afuera, ¿no? Pero siempre me hizo mucho ruido. Y luego, este, ya sabes, el alcohólico, el papá que tiene, quisiera el papá del amigo. El comedor que tiene, quisiera el comedor de así. Y entonces ya en primera secundaria, me acuerdo bien, sexto, primera secundaria, éramos cuatro amigos así como inseparables, ¿no? Chuy, Paco, no, Chuy, Chuy, Adolfo, Chuy, Pancho, Adolfo y yo. Y entonces un día, y luego con mis primos, tenía dos primos, Mauricio y Fitín. Y entonces un día compramos unas cervezas porque hicimos un campamento del jardín de Chuy y nos las tomamos a cucharadas. Y el efecto fue bien padre porque me desinhibí, me sentí diferente, se me quitó los zambo. Mi papá era muy duro, era neurótico, entonces también de repente las descargas de él eran fuertes. Entonces ya como que pude convivir, ¿no? Empecé jugando y acabé mal. Yo me acuerdo que yo cuando pienso, yo le llamo trauma, Lupita, yo cuando pienso en tanto trauma acumulado y escondido, ¿no? O sea, yo tenía un buen carácter, le dicen el lindo, ¿verdad? El que se acomide, pero por dentro un infierno, un mundo de complejos. Hablar en público, esto que estoy haciendo ahorita, la verdad, yo en mi vida creía que lo iba a poder hacer, ¿eh? Y menos despacito y no, 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 fatal. Este, yo ahora aquí hago un recuento de mi infancia con dos papás amorosos al Siena, como ellos pudieron, que no nos faltó nada. Tuve un hermano que falleció hace siete años, pero tengo tres hermanas que apoyan, que siempre están ahí. Y bueno, ¿por qué generé tanta ira, tantas ganas de venganza, tantas ganas de tener lo que no tenía? O sea, ¿por qué perdí la parte de gratitud, la parte de ser agradecido, la parte de disfrutar? Acá se llama la Sierra de Lobos, Real León, la Sierra de Lobos. Mi papá le gustaba Acapulco. La Ciudad de México le encantaba cuando estaba, o sea, eran como pequeños paraísos en tierra, ¿no? Además tenía un papá que me defendía, un papá que se esforzó por darnos educación. Decía mi hermana, ¿por qué si todos somos hijos del mismo papá, tú tienes tanto coraje con él? Y ahorita que estoy diciendo, hablando de él, no es que yo siga con ese coraje, es que hago, afortunadamente ya cuando él falleció, él y yo ya éramos amigos, ya podíamos hablar, ya lo podía besar, ya podía abrazarlo, ¿no? Y eso para mí, el más beneficiado que había siendo yo. Entonces, cuando probé esas cucharitas, ¿verdad?, de cheve, cheve a cucharadas, pues me sentí diferente. Y al poco tiempo, algunas amiguitas nos invitaron a una reunioncita. Entonces, antes de ir a la reunión, dos, tres cucharadas de cheve, como que el individuo agarra valor, ¿verdad?, se le quita lo feo, se le suelta la lengua, y se hace bailador. Entonces, yo vi que ya me podía relacionar con las niñas así. Entonces, parecía que era el caminito, ¿no?, antes de ir a un lugar. Claro, en aquel tiempo era media cheve, parecía inofensivo, pero fue creciendo, fue creciendo. Y luego un tiempo tuve, a muy corta edad, tuve un negocio. Entonces, yo no era estudiambre en la secundaria. Yo tenía mis propios recursos. Entonces, ya creía que podía hacer cosas de gente mayor. Y me empecé a juntar con gente mayor, ¿verdad? Un tiempo, perdón, me junté con unos charros. Y los charros tienen su cultura de machos, de hacer lo que quieren. Con las mujeres, pues, que se digan, ¿no? Y entonces, empecé a probar esas situaciones. Entonces, un poquito más grande ya entré exposiciones de calzado. Me iba muy bien. Era chiqueado de los mejores clientes de México. Entonces, yo creía que las cosas salían por mí. Me fui apartando. Ahora sé que me fui apartando de Dios, ¿no? Que me empezó a estorbar para hacer lo que yo hacía. Me empezó a estorbar para ir a los lugares ya que frecuentaba. O sea, yo con mis amigos de universidad o de prepa, mi borrachera terminaba, se cuenta, a la una de la mañana. Pero de la una de la mañana tenía otro tipo de amigos. Y eran completamente diferentes. Eran otros barrios diferentes. Eran otras costumbres diferentes, ¿no? Y yo me sentía bien en los dos lugares. Entonces, claro, como creo yo que como yo traía un poquito más de dinero, porque es nada. O sea, hoy pienso, ni siquiera era un patrimonio y una fortuna. Pues yo compraba conciencias, compraba lugares, compraba que me dejaran hasta adelante. Y pareciera que todo eso era un triunfo. Y yo no me daba cuenta que iba para abajo, para abajo, para abajo. Con la mamá de mis hijos, pues me casé. Y yo recuerdo, y lo tengo que decir, ella alguna vez dijo que nunca había estado tan enamorada de alguien como de mí, ¿verdad? Y pareciera que eso me sirvió para yo abusar. Yo me acuerdo bien que ella me decía, ya no tomes. ¿Por qué haces esto, haces esto, otro? Nos pones en riesgo. Mis hijos como que no se acuerdan de mi etapa alcohólica, tal vez muy chicos. Y mi mamá me decía, no, hijo, no hay problema. O sea, ellos no sabían cómo vivía la mamá de mis hijos, mis borracheras. Y yo creía que era estarme molestando. Esta vieja es lo único que quiere estar molestando. Y yo creo que era una prueba de amor que yo no la vi, ¿verdad? Y bueno, esa oportunidad se perdió y está sanada. Y entonces ella insistía, no tomes. Y yo no, pareciera que me decía de Dede más y más. Sí, entonces me hice adicto. Y luego después tuve una racha donde acabé en un clóset encerrado del miedo que tenía la vida, ¿no? Y entonces ya me dieron un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y empecé a entender. Y después de tres, cuatro días encerrados en el clóset, me fui al psiquiatra. Porque me dijeron que seguí al psiquiatra, no a un psicólogo, me fui al psiquiatra. Y el psiquiatra me recetó unas pastillitas, ¿verdad? Que me dijo, no te van a causar adicción. Pero luego me generaban ciertos efectos que después fue más difícil dejar la adicción a las pastillas que la adicción al alcohol, ¿no? Y entonces ya las pastillas, ya era un infierno, ya no atendía nada, ya no traer un puño de pastillas en la bolsa era tremenda. Una vez me paró una policía, me las encontraron, me querían meter a la cárcel. Y todo eso lo iba guardando. Afortunadamente un día exploté, un día reventé y fui a una onda que se llama Cuarto y Quinto Paso. Y ahí entendí que la bella y fina persona que yo me sentía, pues no existía, ¿verdad? Era exactamente todo lo contrario. Y un tiempo me dediqué a puro pedir perdón. Solo que atiné en darle seguimiento a esa situación en AA. Bendito Dios que hay en un grupo en León que se llama Conversión, que es un grupo ordenado, un grupo con disciplina. Un grupo donde los que lo inauguraron están al pendiente de que funcionemos. Hay respeto, no se fuma. Y eso me fue alineando. Entendí que debo de ser obediente. Yo vivía con muchas mañas, Lupita. Yo aprendí a manipular. El negocio de la comiseración, bueno, era lo máximo, ¿no? Y yo creía que no más. Yo decía, pues mientras no afecte a nadie. Y no me daba cuenta que en mi casa, pues, les faltaba un hombre, les faltaba un San José, haz de cuenta, ¿no? Alguien que estuviera al pendiente, alguien que respetara a la mamá de mis hijos. Entonces, yo todavía hasta hace poco le seguí pidiendo perdón de eventos que yo me acordaba donde aguantó y aguantó y la humillé, ¿sí? Y bueno, pues un día dijo, basta. Un día dijo, basta. Dijo, aquí están tus cosas. Aquí está el pequeño patrimonio que hemos logrado. Yo ya no quiero más de esta vida, ¿no? Yo de broma, ahora que nos llevamos bien, le digo que es el único acto congruente que le conozco. Ver el día que me corrió, porque sí de veras, este, escondido, simulado lo que vivíamos. Yo le decía, después le dije a mi mamá, mamá, es que estamos en la reunión y es una situación. A lo mejor ella y yo no peleamos o nos estamos conteniendo. Pero salimos de ahí, nos subimos al carro y empieza el rin y llegamos a la casa y se pone peor y estamos en la recámara y aquello es horrible. Entonces, sí, sí tuvo que aguantar cosas que no. Los que ni yo me imaginé que iba a vivir, ¿no? Humillaciones, desprecios, este, salirme de los lugares y ahí dejarla. Este, cuando, cuando me empezó a ir mal, pues, este, desde donde vivían las tuve que sacar un día corriendo. O sea, sí, a mis hijos estaban en una escuela que les encantaba y un día los cité a comer y en vez de darles una noticia buena les tuve que decir que, que, ¿cómo se llama? Que ya no iban a estar ahí. Que ya no iban a estar ahí, ¿verdad? Que, sorry, este, ellos se tuvieron que ir a, a, a trabajar a Estados Unidos porque ya llegó un momento en que, pues, ni para lo básico, ¿no? Yo, yo fui de bajada, de bajada, de bajada y no es que lo que me pasó sea mal o fue necesario para hoy disfrutar lo que tengo, ¿no? Yo acabé viviendo en, en una vecindad, en un cuarto, con, con un, con un pepenador y el pepenador, como, como él vivía bien contento, como él vivía bien, alguien se salía, pepenaba y regresaba con alimento, regresaba contento y yo ya del miedo que le tenía a la calle, a la sociedad, pues, ya ni salía, ya me daba pena ir a la casa de mi mamá y comerme de su alimento, ir a la casa de mis hijos. Yo iba, yo iba a visitar a mis hijos y les dije un día, oiga, siempre están dormidos y dijeron, no, papá, es que ya no te queríamos ver. Entonces, cuando veíamos que venías, nos hacíamos los dormidos y entonces yo, yo subía a su cuarto cuando me recibían y les decía que iba a bajar a tomar un vaso de agua. Entonces abría el refri y me comían, se cuenta, dos salchichas y dos panes, pues, así, rápido y un vaso de agua porque ya camino a mi vecindad, pues, yo no tenía nada ni para comer y podía tener uno o dos días sin comer, ¿no? O sea, qué bueno que me sucedió porque si no, no hubiera valorado. Primero lo que perdí, ¿sí? Y luego que me venía algo, pues, lo que ahorita vivo, ¿no? Que vivo muy bien y luego un día sí estando, llegó el pepenador y ofreció de comida y lo que ofrecía, no, no me gustó, me dio asco y entonces me fui llorando a mi cuarto, pero llorando. Dice, ¿cómo es posible que todavía sin comer tengas la soberbia de no querer comer lo que te está ofreciendo él con mucho cariño? Me decía, ¿me danía a comer? Y entonces empecé a recoger mi cuarto, era una, o sea, una cochinada y me di cuenta que me quedaban dos cosas, Dios y que Dios me había puesto un grupo de doble A donde me iba a venir, donde me iba a alivianar. Recogí mi cuarto, me hacié y me regresé a la, a la, a tratar de hacer vida normal, ¿no? Diario al grupo, este, mis compañeros me alivianaban, me daban de comer. Mi padrino me regalaba una lana el fin de semana para poderla librar con mis hijos y mis hijos aguantaron, ¿no? Hoy tengo una excelente relación con ellos. El, el, el sábado, el sábado pedí el matrimonio a Leti y luego ellos me acompañaron a pedirle a su casa y bien contentos, cooperando, viendo su papá contento, rehaciendo su vida. O sea, y luego la borrachera, no nos damos cuenta, los borrachos, o bueno, espero que no esté hablando en plural, sino que de mí, que nos relacionamos con gente que, pues anda bien mal, ¿sí? Anda, 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 anda cobrando venganza, anda, anda queriendo, este, pues sí, cobrar venganza, o sea, el, el, el ruido, el enojo, el dolor que trae por dentro lo quiere resarcir en placeres deformados, en robos, en mentiras, ¿sí? En, la, la, deja uno a la familia y, a mí mis amigos me decían, es que no has abandonado a tus hijos, ¿cómo no? Si a veces ni para comer les puedo llevar, no tengo convivencia con ellos, dejé de conocerlos un tiempo, ¿no? Un día que invité a comer a mis hijos, que yo creí que porque traía tantito dinero, me iban a, ya me iban a aceptar, a la hora, de repente se pararon mis hijos porque no supe qué pedir de alimento, y dijeron, papá, el día que nos conozcas, nos invitas a cenar y se fueron, y ahí me dejaron sentado, y entonces hubo que aguantar, aguantar, resarcir los daños que yo sentía con mi papá, ¿sí? Porque, pues, él me dio el amor que él tenía, ¿no? No, no, no era más, ¿verdad? Lo, lo, lo que la mamá de mis hijos padecía conmigo fue lo que yo no tenía resuelto. Si yo andaba, si yo no andaba bien, pues me iba a relacionar con alguien que no anduviera bien, y entonces, las sugerencias de terapia, las sugerencias de, de paciencia, las sugerencias de ser un papá normal, pues, era al revés, yo las tomaba mal, ¿no? Entonces, este, qué bueno que me corrió ella de, qué bueno que perdí el negocio que me daba para vivir como viví mal, que me lo quitó Dios, va, me mandó a la quiebra. Qué bueno que ella me corrió de su casa, porque si no hubiera sido más ese, ese, ¿cómo se llama? Ese calvario, ¿no? Y no hubiera yo encontrado la ruta que hoy encuentro. Hoy, hoy tengo una relación con Lupita Venegas que no la hubiera tenido si anduviera, este, este, en, en, en aquella guerra, ¿no? Este, hoy, hoy me relaciono con el rosario, hoy puedo ir a ejercicios espirituales y voy encontrando la razón de vivir. Hoy veo la parte del mundo que es puro, como que el, como que donde yo vivía era puro ladrillito, ¿no? Me subo hasta el ladrillito y veo chiquito a fulano, me subo hasta el ladrillito y eso ya no me llena, me subo hasta el ladrillito y quiero más placer y luego deformado, ¿no? Que eso, que eso es lo, eso es lo más, como que lo más grave. Yo, yo a algunos amigos les digo, este, es que sabes que en ese ritmo que traes hasta te prostituyes, dame, ¿cómo crees? Has hecho esto, esto y esto otro por beber. No, pues sí. Pues no más que creemos que prostitución es lo que vemos, una mujer para en la calle, ¿no? Este, esperando un cliente, no, es, deformas todo, este, no hay, y, bueno, ahí pusiste el título es Acabé con mi hogar, ¿no? Pero primero me maté bien duro en pecado y en persona, o sea, es tremendo, ¿no? La verdad es que la mamá de mis hijos, este, la padeció. Y cuando digo la mamá de mis hijos, no hablo precisamente nomás de ella, sino las esposas de todos los que viven como vivimos, como vivimos ellos, ¿no? Y bueno. Daniel, nada más quiero puntualizar algo, pero para mí es muy importante. Bien. Tú dices que cuando empezaste con todo esto a meterte en el mundo del alcohol y a buscar estos placeres y todo, te fuiste desconectando de Dios porque realmente te estorbaba a Dios para las cosas que hacías. ¿Cuándo te reconectas con Dios? O sea, ella un día te despide de casa, tú te vas, vives en inigencia, literalmente. ¿Y cuánto tienes un encuentro con Dios que dices, yo puedo seguir viviendo y yo tengo una ilusión de vivir? ¿Cuándo se da este encuentro? Mira, hay varios, hay como dosis, ¿no? Este, yo soy devoto, bueno, de muchas vírgenes, pero especialmente de la Virgen de San Juan de los Lagos. Ella, cuando mis hijos me pidieron una carrera y que les dijera yo que sí, yo vivía con el pepenador. Entonces yo les dije que sí, pues dije, como en fe, y así me he tirado al suelo suplicándole a ella, dame las colegiaturas, ¿verdad? Y entonces ahora son tres hijos profesionistas titulados y que se dedican y viven bien, gracias a Dios, en su carrera. Pero entonces un día, un compañero de AA me invitó a un cursillo de cristiandad. Yo ya los había hecho de casado. La familia de mi esposa, queriéndome enderezar, me llevaron a los cursillos, ¿verdad? Entonces le dije, oye, pues es que soy divorciado y además ya fui. Total que me tuve una entrevista con el director y me aceptó. Y después de un rollo, porque a ellos le llaman rollos, yo me fui, ya nos fuimos al cuarto a comer y yo me acuerdo que se me olvidó algo en el salón y yo me regresé al salón y cuando vine de regreso, Lupita, así un Cristo como este, pero grande, iba yo pasando y cuando lo vi, así mira, como imán caíncado, de rodillas en sus pies y empecé a llorar y a llorar y a llorar y sentí el perdón total, ¿verdad? O sea, como como diciéndome, ya estuvo, ¿qué más quieres? Te perdono, vive, has destruido tu vida, te has dedicado a vivir mal. Levántate, no debes nada, vete a resarcir daños a la calle y en ese momento, en ese ejercicio espiritual, por lo regular, cuando sales, cuando sale la gente, llevan flores y regalos y ese día ni mis hijos, ni mi familia, nadie, o sea, hartos de lo, de como yo, yo así lo interpreto, hartos, ¿no? Pero en un, en un, en un, en un vacío, así como, ay, vacío me refiero de pecado, de muerte, ya no hay muerte, ya no hay vacío, ya no hay pecado, ¿qué sigue? Este, servirle a papá Dios. Otro evento fue, mi hermano Juan estaba muy enfermo y yo venía de Guadalajara, de haberme ido a Guadalajara, dizque a trabajar, pero en fuga y cuando venía de regreso, yo pensaba, comprar unos vinos, comprar algunas cosas y encerrarme y no aguantaba lo que le estaba pasando a mi hermano, afortunadamente un compañero, me llamó un compañero doble A, ¿y cómo va mi Dani? Y acabé sentado en una silla de doble A, entonces, otra vez, la, la mano misericordiosa de, de papá Dios, ¿no? Un domingo, voy a misa, a la oración perpetua, y luego me salgo, me meto a misa, y yo ahí le dije a papá Dios, señor, este, mi hermano ya no, no se va a aliviar, o sea, llévate lo, lo más rápido posible, ese era mi anhelo, va, no, no, no es que al día siguiente murió y me haya obedecido, ¿no? y dame chamba, y me metí a misa, y el padre dijo, necesitamos servidores, y pues yo levanté la mano, ¿verdad? Y entonces, son como llamaditos, y luego empecé, con lo que me pasó con la Virgen, y eso, me di cuenta que vivir en fe, vivir en él, este, porque saber de él es una cosa, pero vivir en él, interpretar la palabra con quien la sabe interpretar, y que me diga qué es lo que tengo que hacer, levantar el teléfono y pedir, oye, ¿qué hago? A mi padrino de doble A, me dio mucha guía, obedecerle, eso fue lo que me hizo como, como el, como el llamado así, en específico, es ese día del cursillo de cristiandad, ¿verdad? aparentemente solo porque nadie me fue a recoger, pero lleno de él, pues voy de su mano, el punto, es lo que yo ocupaba para volver a vivir, y fíjate, estando con Juan mi hermano, mi cuñada nos habló, y nos dijo que nos fuéramos a despedir, que Juan ya, ya seguro estaba en las últimas, y así fue, y cuando yo fui, este, yo le decía, pues vamos a vender lo que hay, y vamos a meterte un tratamiento, y me dijo, no, yo tengo muchos, muchos meses que sé que me voy a morir, dice, mira, ya te escogí mi traje con el que quiero que me vele, ya hablé con Licha, y ya va, ya, ya pusimos en orden las cosas, bueno, déjame un encargo, no, dice, todo está en orden, y luego me dijo, te quiero hacer un encargo, él era el formal, y yo era el informal en la casa, pero él se portaba bien, y me dijo, este, sigue así, pórtate bien, cabrón, no, cuenta con él, y te quiero pedir un favor, unas semanas antes, hicimos una reunión de hacerle oración, y vino una persona con la que lleva la Biblia, que tiene el don de lenguas, y le hicimos oración del don de lenguas, y ya, dice, porque, gracias, dice, pórtate bien, dice, ay, no te separes de Dios, no, le dije, pues es que, pues me conviene, manda el chivo, ¿cómo quieres que me separe? como en broma, y me dijo, porque gracias a ti, yo me volví a encontrar con Dios, y me puedo morir en paz, y yo dije, pues, ¿cómo lo suelto? Si se está llevando en paz a mi hermano, y mi hermano cree que soy yo, cuando es Dios, que nomás me utiliza, y si yo no me hubiera emborrachado, si yo no hubiera caído donde caí, no hubiera regresado a su camino, entonces, pues con más ganas, ¿verdad? Con más ganas le entré, le estoy entrando a lo que voy pudiendo, a lo que mi capacidad me da, después mi hermana me platicó, que le tuvieron que hacer una operación, donde no le pudieron poner ya anestesia, sus venas ya no aguantaban, y que le dijo, es que el día que Daniel me invitó a la oración, o me llevó, no sé cómo le haber dicho, sentí muy fuerte la presencia de Dios, por eso he podido aguantar este proceso, entonces, pues me manda todos esos regalos, me regresa, me regresa la relación, con mis hijos, tres hijos buenos, ahora, la posibilidad de un matrimonio consagrado, con una excelente persona, que también va, hace cuenta que el círculo es ese chiquito, ¿no? Solteros, que se quieran consagrar, que amen la comunión, pues somos bien poquitos, y nos encontramos, pues no soy yo, es Dios el que me, después de que me permitió, porque me da libre albedrío, de vivir desordenado, me quita lo que me hace daño, pues me da todo esto, Lupita, hoy mi agenda son puros padres, Padre Hugo, Padre Paco, Padre Asitos, digo, qué maravilla, ¿no? Este, me vacilan mis amigos, que si ahora los voy a confesar, con todo gusto, y sabes que, a la hora que, a la hora que, que nos hacemos alcohólicos, borrachos, desordenados, instantáneamente, dejamos de ser hijos de Dios, sin darnos cuenta, o sea, no somos, no somos culpables, sin embargo, si hay una responsabilidad, ¿no? y hay que resarcirla, y si Dios, si Dios generó, en, en Billy Bob, doble A, pues hay que aprovecharlo, este, ahora mis amigos son ministros de la comunión, ¿verdad? y entonces, un, un amigo mío, doble A, vino a darle, la comunión a mi mamá, antes de morir, y mi cuñada decía, ahora, ¿cómo ves? Este par dando la comunión, pues qué padre, este, es una maravilla, ¿eh? Pues sí, ya te pensaba mucho. Es que el costo haya sido una familia, ¿eh? Es un pesar, un negocio, un patrimonio, que ahora, ahora, de cenizas, ahora está resuelto, pero en mi caso, pues fue necesario, para que yo, yo testimoniaría en mí, que se puede vivir diferente, en manos de Dios, tratando de hacer una conversión, por la derecha, sin los pecados capitales, este, sin todas esas mañas, ¿verdad? La conmiseración, el, la manipulación, la mentira, ¿sí? Este, la verdad, la verdad, tiene un costo, pero se viene mejor, Daniel, muchísimas gracias, por compartirnos, abrirnos tu vida, tu corazón, no es fácil, de pronto, reconocer, estos errores, y, y si dices, el costo, ha sido una familia, ¿no? Afortunadamente, cuando retomamos, la mano de Cristo, cuando retomamos, cuando le decimos, Señor, sálvame, él te dice, hombre, de poca fe, ¿por qué dudas, no? Él salva otra vez, Cristo salva otra vez, entonces, estás recuperando muy bien tu relación con tus hijos, estás recuperando muy bien tu relación con tu ex esposa, y estás en un camino tratando de cumplir la voluntad de Dios, es decir, no, porque nos hablas de que tienes una nueva relación, te vas a casar, probablemente, pero todo con la ayuda de Dios, ¿cómo? Por la derecha, como dijiste, tú y Leti, han pensado en que pueden hacer su vida juntos, casados por la iglesia, viviendo actualmente en castidad, o sea, haciendo las cosas por la derecha, lo que antes tal vez no hacías, no tomar en cuenta a Dios, ahora sí, que duele a Dios una familia rota, por supuesto que sí, a Dios le duele en primer lugar, y a toda la sociedad, nosotros apostamos, por el plan de Dios para la familia, que es uno con una para siempre, pero ese para siempre, es importante que notemos que es en el amor, Dios quiere una con una, uno con una para siempre, en el amor, si hay maltrato, si hay adicciones, si hay, de alguna forma, una vida sin amor, no es el camino que Dios quiere, Dios quiere el amor, pero el amor de Cristo, el amor verdadero en cada relación, aquí vino, pues una gente, que es un demonio, por llamarlo así, que es ese consumo desordenado de alcohol, porque alcohol existe, podemos beber, alegrarnos, acompañarnos alimentos, pero eso es diferente a la gula, que es tomar de más, tomar descontroladamente, hasta el momento de destruir tu vida, incluso sin darte cuenta, tú no lo ves, los demás lo ven menos tú, cuando se atrevió a verlo Daniel, pues la crisis, su esposa que le dice, ya basta, el trabajo, también puedes, puedes cerrar el audio si quieres, y es muy importante entonces, tratar de hacer las cosas al momento, él quiere familias unidas, eso es definitivo, y cuando ya vino toda esta tragedia, es el hijo pródigo Daniel, en muchos sentidos, es el hijo pródigo, que se fue, le dijo adiós, yo a mi manera, y es ese hijo que regresa, y un padre lo abraza, y lo quiere en vida de gracia, en vida de gracia, entonces ahora, Daniel vive en gracia de Dios, su esposa también, sus hijos están en este camino, en esta buena relación con él, y él hoy sirviendo al Señor, descubre la voluntad de Dios, en diferentes circunstancias, voy a irme con sus preguntas, comentarios, porque sé que tienen inquietud, Lupita, déjame, te puedo decir algo, adelante, mira, este, el que la, el que la está viviendo, en el infierno del alcohol, de las drogas, que puede pensar, que no hay una oportunidad, para él, porque, ya se perdió la confianza, se perdió la dignidad, todo, está mal, claro que tenemos la oportunidad, claro que, que, que la gente que nos quería, que nos va a seguir aceptando, hay que trabajar, hay que, hay que, hay que hacer, y hay que pedir ayuda, hay que levantar la mano, hay que pedir ayuda, y está lleno, de gente, ansiosa, de ayudar, a los que estaban, a los que están sufriendo, como, como yo, eso me queda claro, y Dios es el primero, ¿verdad? Papá Dios, volver a Dios, volver a Dios, volver a la vida de gracia, es lo que todos, todos necesitamos, Daniel, gracias por compartirnos, tu testimonio, quiero irme, a las preguntas, y comentarios, recordándoles, que, estaré, en Parral, Chihuahua, este fin de semana, vamos a trabajar, todo el fin de semana, nos vemos el viernes, a las siete y media, en el salón, en, camelinas, creo que se llama, no me acuerdo, en este momento, pero, voy a estar, todo el fin de semana, con Radio Familia, si vives en Chihuahua, a zonas cercanas, vayan, a Radio Familia, o pregunten, a través de las redes, dónde son sus eventos, el viernes, veinticuatro, a las siete y media, diseñados para amar, en el salón, los candiles, el sábado, veinticinco, a las diez y media, de la mañana, la verdadera autoestima, para jóvenes, en el Instituto Parralense, el mismo sábado, veinticinco, por la tarde, a las tres cuarenta y cinco, nos vemos, en la parroquia, de la Sagrada Familia, o templo, San Juan Pablo, ahí tengo una pequeña duda, a las tres cuarenta y cinco, con el tema, padres de fe, hijos felices, vale mucho la pena, todos los eventos, del veinticinco de marzo, son gratuitos, el sábado, todo es gratuito, Radio Familia, es una bendición, qué bueno que la siguen, y voy a festejar, sus diez años, de su aniversario, y voy a estar feliz, con todos ustedes, nos vemos, este viernes, veinticuatro, siete y media, en el salón, los candiles, diseñados para amar, gracias, gracias de corazón, a todos los que nos puedan acompañar, y si vives en Chihuahua, zonas cercanas, esta es una oportunidad, para ti, nos vemos, este viernes, en Parral, Chihuahua, voy con Gaby Molina, muy buenos días, y muchas gracias, Angelín Reyes, buen día, Dios les bendiga, Angelín nos dice, te mando saludos, desde Toluca, en el estado de México, fuerte abrazo, Angelín, claro que sí, espero que estés en comunicación, con Mari Carmen Romero, y que estemos caminando, todos de la mano de Dios, Nery Lara, muy buen día, y un gran abrazo, Nery, Gonzalo, muchas bendiciones, también para ti, Olga Pérez, buenos días, saludos y bendiciones, Gonzalo Flores, desde Nueva York, un abrazo hasta Nueva York, querido Gonzalo, estuve a punto de estar en Nueva York, hace unas semanas, pero mira, las cosas como las organiza Dios, por alguna razón, se cancela, se pospone el evento, y fue el fin de semana, que murió mi suegra, fíjate, si te acuerdas de Rebele, como Dios, quería que estuviera en ese momento tan importante, así es que, nos vemos pronto Gonzalo, porque tengo reprogramado, mi viaje a Nueva York, Alejandro Bautista, Lupita, saludos, bendiciones, en este día, en compañía de Jesús, María y José, amén, que así sea, Conigastelum, te queremos, buenos días, Lupita, tu invitado, un saludo, un mega abrazo, con todo mi corazón, saludos, bendiciones, desde Hermosillo, mega abrazo, para mi querido Daniel, gracias Connie, un abrazo hasta Hermosillo, Marisela Canseco, gracias Hermosa, Irene, buenos días, familia Valora, saludos, bendiciones, gracias Daniel, por su testimonio, Dios le bendiga, Lorena de León, me dice, buenos días, mi esposo toma dos o tres veces por semana, tenemos hijos adolescentes, él dice que lo vean tomar, así, sin control, no necesariamente nuestros hijos van a seguir de su ejemplo, no podemos tener o ir a una reunión, en donde no se emborrachen todos y todas, mi esposo dice que como él paga todos los gastos de la casa, tiene derecho a tomar, ¿qué le decimos a Lorena, Daniel? Bueno, que definitivamente es el pensamiento de un alcohólico que no, que niega, desafortunadamente, en mi caso, así como el esposo de Lorena, yo defendía el alcoholismo como algo esencial, esencial en mi vida, y no es cierto, ¿verdad? Los hijos, igual no pueden tomar alcohol, pero pueden tomar otra adicción diferente, en ese tipo de hábitos, en el momento que yo ando alcoholizado, dejo de, dejo de hacer relación con mis hijos, entonces, yo también pensaba, porque pagaba los gastos, este, íbamos de vacaciones, este, sufragaba en lo que yo creía que era lo necesario, yo creía que tenía permiso, y estaba totalmente equivocado, yo no sabía, que la, que la mejor vida, porque una buena vida, es el que se emborracha, y carnitas asadas, pero está peleado con la mejor vida, que es, en armonía con la esposa, en armonía con los hijos, conocer a los hijos, quiénes son, a dónde van, con quién se juntan, con quién se relacionan, etcétera, eso es bien importante, mi relación con ellos, como papá, como amigo, como consejero, la pierdo tomando, la pierdo tomando, o sea, una familia normal, es la que está cerquitas, no la que está disgregada, y no la que, los hijos, y la esposa, a la hora que van a una fiesta, no saben a qué horas, el borrachito va a empezar a dar un espectáculo, ¿verdad? ¿A qué horas va a manejar, este, exponiéndolos, a qué hora se les va a perder, a qué hora se va a quedar dormido, en la mesa, y les va a dar vergüenza, a qué hora se va a pelear, porque con un borracho, como yo, no saben, cómo va, cómo va a reaccionar, entonces, ahí, Lorena puede pedir ayuda, a, a los grupos de Alanón, los niños pueden pedir ayuda, a los grupos de Alatín, y él definitivamente, o un grupo de AA, para que, que se dé la oportunidad, no sé cómo se llama él, que se dé la oportunidad, de conocer un grupo de AA, que él no conoce, y puede experimentar, una mejor vida, no una buena vida, una mejor, es una enfermedad, estamos mal, tenemos los sentimientos, así, este, estamos agujerados, en el alma, hay quien, llega a su alcoholismo, tan grande, que se le genera, un cáncer en el alma, no, pero tiene, tiene remedio, papá Dios, lo está esperando, para darle una mejor vida, eso me queda bien claro, Lorena, yo no sé de dónde está Lorena, yo, yo quiero preguntarte, lo que todo lo que decías, muy bien, Lore, por favor, busca a Alanón, o sea, tú necesitas ayuda para ti, tú necesitas poner límites claros, pero hacerlo con sabiduría, y seguridad, y para ello necesitas prepararte, los grupos Alanón, y Alatín, en efecto, ayudan mucho, a las familias de alcohólicos, y si ellos no quieren la ayuda, nosotros no podemos hacer nada, lo que podemos hacer, es poner límites claros, pero conociendo bien, de qué se trata esta enfermedad, cuál es la problemática, hasta dónde hay responsabilidad, de cada parte, cómo puedes tú liberarte, de una codependencia, busca a los grupos Alanón, y Alatín, y tú empieza a actuar, ¿vale? Lorena, hasta que su esposa, le dijo alto ya, el cayó, él cayó, busca, en el fondo, y buscó ayuda, ya en unos minutos, más estará el hermano Álvaro, con nosotros, antes me voy con Susi Lupián, wow, gracias por compartir tu historia, Daniel, cómo los apodos dañan a los niños, el bullying, muchas veces comienza en casa, muy cierto, por lo que nos contaba, del Sanco, no sé cómo te decían, este, muchas gracias, Santos Flores, gracias Señor Jesús, en ti confío siempre, amén, Olga Pérez, maravillosa, les saludo desde Minnesota, les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y siempre al pendiente de los temas, que nos brinda día a día, que nutren mi alma, y ayudan en mi vida diaria, bendiciones, Olga, mil bendiciones para ti, gracias, Susi nos dice, gracias Daniel, por compartir tu historia, y ya lo hemos comentado, gracias a los que nos siguen, a través de la radio patólica, de Comitán Chiapas, la 101.9 de FM, bendecido miércoles para todos, y gracias hermano, por compartir su testimonio, de gran bendición, abrazos enormes, desde el corazón, un gran saludo, y abrazos enormes, tengo muchas llamadas, y comentarios, pero también un invitado, que quiero, que esté con nosotros ahora, Marisol me dice, me puedes dar la información, de ese grupo, donde estuvo por favor, Daniel, podemos dar tus datos, o alguna forma de contacto contigo, que contacto darías, Rebe, Rebe tiene mi teléfono, cuatro siete siete, tres cincuenta y cinco, treinta y tres veintiséis, voy a darles nuevamente, este número, si estás fuera de México, marcas más cincuenta y dos, y el número es, cuatro siete siete, tres, cuatro siete cincuenta y cinco, treinta y tres, veintiséis, él es Daniel, y encantado, puede resolver esta duda, ese comentario que tienes, preguntarle, él vive en León, yo voy a estar ahí, en León Guanajato, yo voy a estar ahí, el seis de julio, el seis de julio, voy a estar ahí, para la gloria de Dios, ahí nos vemos en León, y en un momento más, voy a poner el teléfono de Daniel, en pantalla, hay un diácono, que pide mis datos, diácono, no seas marito, mándame tu número, me lo puedes escribir aquí, si me estás escuchando, porque ya no alcanzo, a ver tu llamadita, porque tengo ya aquí, a mi invitado, este, Álvaro, pero, el diácono Roberto, Roberto, Jara, no seas marito, escríbeme tu número, y yo me pongo en contacto contigo, me dice, buenos días, soy diácono, mi nombre es Roberto Jara, como puedo hacer, para comunicarlo con Lupita, gracias, y Dios te bendiga, igualmente para ti, no seas malito, mándame tu número, Roberto, que va a ser lo mejor, hay otro número, en el que puedes dejar mensaje, mi número de WhatsApp, más 52 331 563 5744, más 52 331 563 5744, ahí déjame tu mensaje, o déjame aquí, tu número, ahorita lo tomo, Roberto, y estoy en comunicación contigo, no alcanzo a leer todas las llamadas, quédate conmigo Daniel, pero tengo un invitado, que me encanta recibir, porque, él trabaja con adolescentes, y lo hace muy bien, en el grupo, Jóvenes en Acción, ¿cómo estás Álvaro? Hola, hola Lupita, muchísimas gracias, por estar con ustedes, es una alegría, y gracias por este testimonio, que de verdad, nos ha dado, muchísimas luces, precisamente, de acuerdo a lo que viven, también nuestros adolescentes, y jóvenes. Gracias Álvaro, claro, tú tienes jóvenes en acción, cada dos meses tienes campamentos, hay mil actividades que hacen, para el bien de los demás, y además vienen las misiones, se van de misioneros, cuéntanos un poquito, de qué están viviendo, y qué necesitan. Claro que sí, estamos ahorita próximos, a vivir ya este fin de semana, nuestro retiro de preparación, de cuaresma, para salir a las misiones, recordar que, pues somos un grupo, pues que ayudamos, y colaboramos, de acuerdo a lo que gracias a Dios, de buscar, ¿verdad? estos movimientos importantes, descubrir, como Dios, a través de la invitación, de otras parroquias, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, etcétera, nos invitan a colaborar, para llevar, por supuesto, a los jóvenes en acción, a impregnar, por supuesto, esa alegría, esa fortaleza, por supuesto, respetando al Papa, al magisterio de la iglesia, la palabra de Dios, estando en la sintonía, por supuesto, de la confesión, de los sacramentos, y bueno, ahora en este caso, también, nos invitan ahora, a una comunidad, pobre, a una comunidad, que es rural, y bueno, iremos Dios mediante, del 30 de marzo, que es jueves, saldremos, hacia, este, Veracruz, hacia Poza Rica, Veracruz, y bueno, primeramente Dios, pues la gente ya, nos ha mandado mensajitos, ¿verdad? de que están contentos, de que esperan con gusto, vivir una semana santa, por supuesto, pues diferente, en el aspecto, de que no habían tenido la oportunidad, porque hay comunidades, que el padre, o los padres, llegan cada año, solo para las celebraciones, de confirmación, de primera comunión, y bueno, ahora, pues nos invitan, a que vivamos con ellos, una semana santa, llena, por supuesto, pues de una experiencia, de Dios, ¿no? De un cambio, gradual de conversión, de sus necesidades, y también, pues los invitamos, ¿verdad? A que oren, primero que nada, por nosotros, que es lo que más nos sostiene, la oración, y sobre todo, porque hay familias, que viven estos casos, ¿no? Entonces vamos, en este ámbito, jóvenes con depresión, jóvenes que viven en crisis, a través de los problemas, que tienen, de acuerdo a sus ámbitos, y por supuesto, dar esta respuesta, y esta esperanza, ese es el objetivo, y sobre todo, bueno, pues ahora muchos, deseamos colaborar, entonces los invitamos, a que si alguien gusta, colaborar también, de la mano, con nosotros, con muchísimo gusto, son bienvenidas. Muy bien, pues queremos dar los datos, mi querido Álvaro, ¿a dónde te localizamos? Claro que sí. Podemos saber más de ustedes, en mis redes sociales, están las invitaciones, constantemente, pero dinos, ¿cómo los encontramos, y cómo te encontramos aquí? Claro que sí, en Jóvenes en Acción México, así está la página de Facebook, y bueno, recuerden que, ahí estará el teléfono, el 33 25 91 07 36, lo vuelvo a repetir, 33 25 91 07 36, ese es el número, de un servidor, ahí es donde nos mandan mensajitos, y con mucho gusto, pues varios nos dicen, ¿cómo le hago para colaborar? Estamos juntando ropa, medicamento, también hay familias que dicen, ah, mi familia espinosa, se reúne, y quiere donar una despensa, para la gente pobre, con mucho gusto, hacemos el contacto, y hacemos una videollamada, de decir, esta es la despensa, que la familia dona, hacemos la entrega, y bueno, pues ese es un vínculo, también muy importante, porque dicen que cuentas claras, amistades largas. Perfecto, ay, Álvaro, muchísimas gracias, ahí tenemos toda la información, jóvenes en México, en Facebook, o llamando al número, deja tu mensaje, escrito o hablado, al 33 25 91 07 36, está en pantalla, para que lo tomen, voy a repetir el número, también de Daniel, porque algunos querrán platicar con él, será muy enriquecedor, el número es, más 52 para México, 477 355 33 26, gracias Daniel, Dios te bendiga, feliz de estar en León, para el día 6 de julio, ¿vale? Gracias a ti Lupita, nada más, quiero, quiero este, coincido con Álvaro, este, grupo, verdad, de autoayuda, terapia, retiros, pero oración, y vivir en modo gratitud, independientemente de lo que nos pase, mi buen Álvaro, este, nos espera una mejor vida, siempre, siempre la mejor, y es, es de la mano de Dios, misa, rosario, y oración, así es, sale, un placer, Álvaro, gracias Lupita, muy feliz, a tus órdenes, hombres cada vez más espirituales, nos están invitando a la oración, esto me parece un signo de esperanza maravilloso, ustedes como hombres, encontrándose con Dios, habiéndose enamorado de él, saben el valor de la oración, y se enamoran también de mamita María, y con rosario en mano, van por aquello en lo que creen, bendito sea, qué bueno, entonces ya tenemos hoy, voy a dar, repito, los números, este es el de Álvaro, para jóvenes en acción, y en un momento más, el de Daniel, para aquellos que tengan una experiencia de alcoholismo, y que necesiten orientación, quienes, estando en Guadalajara, quienes han ayuda, pueden venir a Valora, que les damos asesoría, el número es, este número, es un número de WhatsApp, déjenme recado hablado o escrito, el número es, 331-563-567, 5744, este es el número, para que me dejen a mí, es un WhatsApp, déjenme el recado escrito, y algunos me están diciendo, cómo busco ayuda en Guadalajara, en Guadalajara estamos nosotros, este es el número a marcar, 331-563-5744, esto es Valora, en la ciudad de Guadalajara, hay Valora, en Aguascalientes, en Celaya, muy cerquita ahí de León, y pueden enterarse de más, en mis redes sociales, entran a Valora Radio, ahí está toda la información, pero también en las redes de Lupita Venegas, toda esta información, les agradezco mis hermanos, mil bendiciones de todo corazón, vamos a crecer, vamos a creer en el amor de Dios, un amor que siempre comprende, siempre perdona, un amor misericordioso, como nos dijo Daniel, el día de hoy, gracias Daniel, por tu testimonio, gracias Lupita, todos a buscar ayuda, y a vivir al modo de Dios, hasta muy pronto, gracias, gracias a Dios, que aquí nos puso, gracias, 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 bye, 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 gracias, ¡Gracias!